¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este año la maestra Irene se despide de su institución y por lo cual le están cediendo justamente al maestro Pompeyo este honor para esta tarde. Nosotros, ¿con qué tenemos que destruir a los maestros que dejan huellas y las instituciones? ¡Con un fuerte y caluroso plazo! ¡Gracias por ver el video! 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 para lograrlo. La sonrisa es la contraseña para llegar al éxito. Que Dios los bendiga siempre, estimados jóvenes. Muchas gracias. En esta chompa están representados todos ustedes, jóvenes, de la promoción 2024. Vamos a escuchar las palabras de Samira. Presentamos las chompas de nuestra institución, Coronel Cortegano, que representa nuestra promoción para dar gracias por este año compartido, por las amistades afianzadas, por todo lo aprendido, por los errores y por los aciertos, por las nuevas aventuras compartidas, por cada momento mágico que quedarán siempre en nuestros recuerdos, porque recordar es volver a pasar por el corazón. Encomendamos todos nuestros sueños y proyectos a futuro. Oportuna esta fecha, en el cual reconocemos el esfuerzo y dedicación de todos, me parece importante resaltar el logro del estudiante Kiara Guerrero, estudiante del quinto grado A y sección. Quiero decirle, por ahí me parece que está, que todos estamos muy orgullosos de ella y que estamos muy felices por su ingreso. Pero también debemos reconocer el logro de aquellos que tal vez en esta oportunidad no obtuvieron los logros deseados, pero que al menos tuvieron el valor y la valentía para poder presentarse ante un examen de admisión. Ahora, queridos compañeros, nos encontramos en un momento crucial en nuestras vidas. Nos espera un futuro prometedor, lleno de oportunidades y desafíos. Pero no nos preocupemos, porque sabemos que estamos preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Recuerden que la educación es un proceso continuo y que siempre hay algo nuevo que aprender. Así que no se detengan aquí, sigan estudiando, sigan aprendiendo, pero sobre todo sigan creciendo como personas. Y no se olviden que todos somos capaces de lograr grandes cosas, no importa quiénes somos o de dónde venimos. Lo que importa es que tenemos la determinación y la pasión para lograr nuestros objetivos. Así que, queridos compañeros, les digo que sigamos adelante, con fe y con esperanza. Que no nos brindamos ante los desafíos y que siempre busquemos ser mejores. Felicidades a todos por haber logrado este importante logro. Que este sea solo el comienzo de una vida llena de éxito, felicidad y propósito. Y recuerden, el futuro es nuestro. Hagamos que sea brillante. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Corte los aplausos a los estudiantes. Por favor. Barbosa Castañeda Juan. Los sonidos muy conocidos de esta tarde, están mañando la final. Y valentí, 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 valentí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!